Los mercados siguen observando con lupa el derrotero de las restricciones cambiarias en la Argentina. Hoy fue un día de respiro. Bueno, se frenó un poco la caída de los bonos. El riesgo país tuvo una leve mejora, pero igual está en un nivel de 1.500 puntos que es muy alto. Tenemos el dólar que lo llevaron de nuevo a la zona de los 1.400 pesos. En lo que hace al Blue y las divisas en el mercado financiero. Y bueno, es un escenario que hay que seguir con atención. Tengamos en cuenta por todo lo que venimos conversando en el programa que hay un nivel de desempleo alto. Las grandes empresas están suspendiendo actividades. Hay acumulación de stocks. Bueno, la construcción no remonta. El único sector que está funcionando bien es la agroindustria. Entonces, bueno, hay que seguir de cerca todas estas variables. Y para ello la tenemos en línea a la economista Natalia Motil. Natalia, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Hace un tiempo que no hablábamos. Bueno, hoy se calmó un poco el mercado financiero. Sigue estando la duda de qué va a pasar con las restricciones cambiarias. Y, bueno, queríamos tener tu perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver. Efectivamente, el viernes, después de la aprobación de la ley base, que uno decía, bueno, más allá de que sí es cierto que han incorporado ya desde hace unos días atrás de la aprobación de dicha ley, los mercados, esta información iba a tener algún impacto positivo. Pero, bueno, anunciaron que la deuda del Banco Central iba a traspasar a deuda del Tesoro. Un viernes hubo mucho más dudas que certezas, que no fueron claramente explicadas. Y, bueno, y el lunes los mercados amanecieron, obviamente, con esa nueva información. A ver, vamos a ir por partes. En primer lugar, es cierto que el gobierno oficialista, con sus políticas, está pensando más en el largo plazo. Y a veces los mercados responden más a cuestiones coyunturales y de corto plazo. Por otra parte, también es cierto que vieron una imagen de un Banco Central que les falta claramente que independencia. Y siempre que sucede eso es una señal, alarma, de que, bueno, la institución monetaria no va a defender el valor del peso. Y, de hecho, ha trascendido que iba a lanzarse una letra del Tesoro con capitalización diaria y que el riesgo estaba, obviamente, a manos del Banco Central. Y si hay un riesgo de default, eso iba a impactar claramente que en las expectativas, porque es un anuncio de una emisión, una posible emisión futura. Otro de los factores fue que se incrementó lo que es la deuda del Tesoro Nacional, el traspasar la deuda del Banco Central al Tesoro. Y eso generó un incremento del riesgo de default, que es lo que ven los mercados. Bueno, si es tan grande la deuda, la única forma de que puedas pagarlo es con una economía creciendo, con un superávit fiscal que no se dé únicamente por algunos meses, por una aceleración fuerte de la inflación, con un presupuesto congelado. Vas a necesitar un superávit en fiscales anuales. Y de dónde lo vas a sacar con una economía que está entrando o entró en una recesión, que hay dificultades en la actividad local para recuperar, que la recuperación es pegajosa. Entonces, se sumaron una serie de factores junto con los internacionales, porque la realidad es que también le está pegando negativamente a los mercados emergentes, como el caso de la Argentina. Y ahí estamos hablando de un dólar global que se está fortaleciendo, y los precios de las commodities, que también están corrigiendo a la baja, que eso ya nosotros también lo estábamos estimando desde el año pasado, pero que es una señal clara de que no van a entrar menos dólares en el futuro. Entonces, tanto lo local como lo internacional presionan a que haya una caída de la demanda de los activos locales. Ahora, Natalia, teniendo en cuenta esta lectura muy clara que haces, y lo que dijo el Ministro de Economía, de que recién estamos iniciando conversaciones con el Fondo Monetario para tratar de llegar a un nuevo acuerdo, ¿y esta ansiedad que tienen los inversores de saber qué va a pasar con el cepo cambiario? ¿Para eliminar las restricciones cambiarias es indispensable un acuerdo con el Fondo Monetario? Hoy sí. A ver, uno de los factores importantes que tiene que darse para que puedan pensar en la salida de un cepo, es claramente que haya dólares en el Banco Central. Y de hecho, en las últimas semanas que explicaron la presión de los dólares previo al lunes, que sí se daba una tendencia, es justamente de que al Banco Central le cuesta la acumulación de dólares. Entonces, hemos salido de ese periodo estacional en el cual el agro liquidaba los dólares, ya los liquidó para poder cubrir sus costos, no está claramente que contento con el tipo de cambio actual, empiezan a surgir nuevamente las especulaciones, a ver si me guardo la producción en silobolsas, tratando de venderlo más caro hacia adelante, que es algo que venían advirtiendo prácticamente del segundo trimestre del año. Y esa menor oferta, junto a una mayor demanda, con cierta reactivación, también hay que mencionarlo, de los salarios privados, sobre todo registrados, generan obviamente esa mayor demanda de dólares y esas dificultades que tiene el Banco Central para acumularlo. Entonces, para que hoy podamos estar hablando de una salida del CEPO es necesario que tenga dólares para que, en caso de la salida, pueda estar frente a esa demanda libre que se genere. Bueno, eso es lo que está básicamente en cuestión. Y la realidad es que el FMI no te va a prestar plata para solucionar un tema en el mercado cambiario, y mucho menos para salir del CEPO. Hoy estaría más enfocada a cuestiones del sector real, no solamente el FMI, o cualquier organismo internacional. Lamentablemente, la sucesión de gobiernos no hicieron los deberes como debían haberlo hecho, el FMI quedó muy pegado con el país, y ahora la realidad es que, bueno, está esperando que la Argentina, por lo menos uno o dos años, vea cómo evoluciona para darle dólares frescos. Entonces, si nosotros tenemos que apoyarnos con el FMI todavía nos falta bastante para esa salida. Ahora bien, hay que ver cómo evoluciona el efecto de las políticas que se tomaron, tanto monetarias como fiscales, en los primeros meses del año, que recién vamos a ver los resultados positivos a partir del segundo semestre del 2025. Y, bueno, ahí podemos realmente, bueno, advertir si hay posibilidad o no de esa salida. Y la otra pata, la contracara, es que lamentablemente, si no salimos del CEPO, no van a llegar inversiones, que es lo que necesitamos también para generar una recuperación. Porque, ojo, y acá hay señales de alarma, los últimos datos de actividad económica están mostrando un amas... Se está macetando la recuperación. Entonces, está tocado un piso y es como que no quiere levantarse. Entonces, esa es la recuperación, como habíamos dicho, y muchos colegas que hicimos, pegajosa. Bueno, hoy ADEFA informó una caída muy fuerte en la producción de autos, 40%, en el primer semestre casi 18% de caída. Es un sector clave, indudablemente, no solo por la generación de empleo, sino también por la producción de divisas. Esto está indicando que la economía por ahora no arranca, ¿no? Efectivamente. Y no solo el sector de automotriz, también lo que tiene que ver con la construcción. Las pequeñas y medianas empresas que hoy generan alrededor del 40% del empleo en la Argentina tienen muchas dificultades, hay pymes que se encuentran totalmente paralizadas. Digo, la situación en la actividad económica es complicada y por ahora, más allá de que es cierto que la ley base desregula ciertos sectores, no lo hace llanamente a todos, falta baja de impuestos, baja de regulaciones. Tener una política fiscal contractiva junto con una política monetaria contractiva nunca es, digamos, recomendable en materia económica y genera este tipo de efectos en los cuales es difícil la recuperación. Pero bueno, hay que esperar hasta que veamos qué es lo que sucede en el 2025, cuando empiece realmente a bajar la inflación, si logran bajar la inflación, si no se desvían del camino que han tomado, cómo se resuelve el desbalance que hay en el Banco Central, qué es lo que termina pasando con la política, porque recordemos que el año que viene también elecciones de medio término siempre van a terminar imponiendo agenda y obviamente afectando lo que son los principales mercados. Entonces se vienen escenarios bastante más complejos y yo creo que por parte del gobierno se les acabó la luna de miel y hay que empezar un poco a elevar las antenitas de que algo no está yendo como debería. Bueno, la entrevista con Natalia Motil, la recordamos que acaba de presentar un libro, La guía secreta sobre el liberalismo argentino que el sistema quiere ocultar, Editorial Duncan, bueno, Natalia lo ha presentado en estos últimos días. Natalia, gracias, como siempre, un cariño. Gracias a ustedes, un beso enorme.